En una mesa cuadrada todo se estaba pisteando Puro coñac y del bueno y unos chirrines tocando A las tres de la mañana el güerito iba entrando Era una fiesta privada donde me habían invitado Con pura gente pesada que andaba en el contrabando Había un poquito de todo, estaba un toro pesado Se acababa la bolsita y pronto se rellenaba En medio del alboroto un negocio se trataba Se empezaron varios cuadros y aquí no ha pasado nada En el negocio prohibido siempre hay que andar con cuidado Hay que atender bien la tienda para que no siga dando No importa de día o de noche, nunca hay que andar descuidado Pasaba y pasaba el tiempo y los chirrines tocando Varios versos ya confuento de la gente que iba entrando Y en esta mesa cuadrada la gente se iba gozando Aquellos allí presentes saben de que estoy hablando Ya no se había amanecido y los chirrines cansados De pronto que cansa el gallo, la privada se ha acabado Ahora la Copa Russo, pa' mi Copa Gallo, ayer de Vallejo Copa Torito, puro L.A. Long Beach, California ¡Cele! Copa Plopuita ¡Lo que no se podía, Copa Paco!